Muy buenas gente, bienvenidos a una mini guía de Red Bullshit Extraction Amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo y en pantalla Amigos y amigas, os voy a enseñar a cómo hacer el objetivo de specimen fácilmente Sin ninguna complicación, para que lo hagáis con vuestros amigos Y también pues cuando estéis jugando solos Lo primero que todo lo que hay que hacer, amigos y amigas Es localizar, lógicamente, al objetivo Y ya sabéis que lo que tenemos que hacer es atraerlo a la zona de extracción, ¿vale? Así que lo primero que todo hay que buscarlo Principalmente van a ser moles, erizas Ese tipo de enemigos, ¿no? Enemigos grandes, también pueden ser bastajes perfectamente Pero yo os digo cuáles son los más populares Los que yo más me he encontrado, ¿vale? Fijaos, es este, ¿vale? Es un bastaje, fíjate Hay veces que te puede tocar un mole, hay veces que tal Lo que hacemos que es que nos vea, matamos a este Porque es un pesado que llame la atención Y una vez que ya nos ha visto Lo que tenemos que hacer es huir a la zona de extracción Como nos ha visto ya, va a seguirnos No hace falta que le disparéis, no hace falta que hagáis nada Aparte si le disparáis Si le disparáis, perdón, va a ser peor Porque lo podéis matar y falláis el objetivo Y como digo, una vez que os ve y tal Lo que tenéis que hacer simplemente Es atraerlo a la zona de extracción Y pulchar esta zona de aquí La podéis pulchar antes Sin ningún problema Tenéis un total de 10 segundos Y cuando se acerque Ya tendríamos el objetivo concluido, ¿vale? Ya habríamos completado el objetivo Así que chavales, dejad un like, una suscripción Si os ha molado esta pequeña guía De cómo hacer, en este caso, el objetivo de specimen Un like, una suscripción se agradece para más guías de ese estilo Y nada, dejadme abajo en los comentarios Cuál es el siguiente objetivo que queréis Que os explique a cómo hacerlo Tanto con amigos o con solo Q En este caso Nos vemos gente Chao, chao Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal!